¿Cómo preparar pizza casera? Ingredientes Medio kilo de harina tres ceros 5 gramos de levadura seca Media cucharadita de azúcar Media cucharadita de sal 8 cucharadas de aceite Agua tibia según se vaya armando la masa Esta pizza se prepara con masa batida con la mano Para comenzar ponemos la levadura y el azúcar en una taza Le agregamos agua tibia hasta la mitad Y esperamos a que crezca bastante Que se vea espumosa Aparte ponemos la harina Reservando un poco por si queda demasiado blando el batido Hacemos un hueco al centro Y marcamos la orilla con el dedo En esa marca ponemos el aceite y la sal Al centro ponemos la levadura y comenzamos a mezclar Mezclamos bastante hasta que quede bien batida y cremosa Se le agrega agua tibia conforme sea necesario Ahora ya podemos pasarla a la bandeja La bandeja tiene que estar previamente aceitada y con harina Ahora hay que esperar a que crezca El tiempo dependerá mucho de que tan frío esté dentro de tu casa Cuando ya se ve que creció bastante Y que arriba se ve como plastificada Se ve como plástica Prendemos el horno a temperatura fuerte Y cuando esté bien caliente Se pone a cocinar por 20 minutos Luego se retira del horno Y se le agrega la salsa y todo lo que desees Se le puede agregar queso, aceitunas, morrón Prácticamente todo lo que quieras Yo solo le puse la salsa, tomate crudo y cebolla con un poquito de sal Ahora se baja un poco la temperatura del horno Y se vuelve a colocar la pizza por otros 15 minutos Pasado ese tiempo la pizza está pronta Al sacarla del horno le agrego orégano seco Pero eso es a gusto de cada uno Y listo, ya tienes tu pizza casera pronta En la descripción te dejo la receta de la salsa que usé para esta pizza Si te gustó este video, suscríbete y comparte Pronto estaré subiendo otras recetas prácticas y fáciles Para que puedas comer de forma más saludable Por ser un alimento hecho en casa